¿Cuánto más tenemos que esperar para que se enfríe? No sé yo. Hay que esperar, Laura, hay que esperar. No te pongas loca. Todavía está muy caliente esto. Yo no estoy caliente. No sé si hice bien. No sé si voy a poder con mi vida sola, con mis hijos, sin gastón. Pero, Laura, dale, cortala. Es la posibilidad que tenés para valorarte, para replantearte dónde estás parada, dónde querés estar, para dónde querés ir. Bueno, dale, está bien, está bien, está bien. Pero dale que está bien, ¿qué? ¿En serio te lo digo? Che, te lo digo en serio. Hace mucho tiempo que yo no te veo bien, que te falta algo. ¿Eh? ¿De qué te reís? ¿Qué? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Qué tengo yo? Problemas. Problemas con tu matrimonio. No como los míos, pero bueno, bastante complicados, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Tenés ganas de pelearte conmigo, querida, así que te voy a dejar sola para que te pelees sola. No lo tengo, no hay que pelearme con vos. Pero es verdad. ¿Qué? Y si vivís con un tipo que más que una pareja es un hijo. Y no, dicho por mí, esto dicho por vos. ¿Con Coco la llevamos? ¿A dónde? Me decís a mí que no tengo que hacer fuerza, que no hay que remarla. ¿Qué te pasa? ¿Mujer perfecta? ¿Buena alumna? ¿Mujer 10? ¿Por qué no te preguntás vos qué es lo que vas a hacer con tu marido que hace años que hace la plancha? ¿Eh? Porque en ningún momento se puso a pensar que vos y por ahí tenías tus necesidades. Y que en algún momento le ibas a pedir que, no sé, que te querías separar. Y ahora que lo lográs hacer recular, no vengas a proyectar tus problemas en mí, ¿eh? No me rompo las pelotas. Yo ni loco a los proyectos. Y los tuyos son mucho peores que los míos. ¿Qué? Y no lo digo por Coco. No, lo digo por Diego. No sé qué vas a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Que nada voy a hacer. No, no vas a hacer nada. No, no. ¿No me vas a decir que es el padre de Juan? No, no, no. No, 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 no. Te lo pido, por favor. Cortala con eso. No empeces con eso, ¿eh? No me hagas arrepentirme de haberte lo ocultado, ¿eh? ¿Ahora te vas a arrepentir? ¿Pero por qué no te arrepentiste antes? Ocultándole a mi marido años de eso. Y ahora te arrepentiste escuchar. Ah, puedo creer. Sí, sí. Porque yo siempre te dije que eso estaba mal. Que estaba mal lo que estabas haciendo. ¿Sabés qué querés hacer vos ahora? ¿Sabés qué querés hacer? ¿Querés lastimarme? ¿Sabés por qué? Porque nunca te la bancaste sola, Laura. Siempre tuviste que tener un macho al lado, un tipo al lado. ¿Qué es cierto? Tuviste tu primer novio. Lo dejaste y al toque empalvaste con gastón. Porque no te la bancás. No te la bancás sola. A vos no te banco. A mí no me bancás. A vos no te banco. A mí no me bancás. No, no te banco. ¿Estás segura de lo que decís? Sí, claro que estoy segura. Sí que puedo sola. ¿Qué vas a poder sola? No pudiste nunca sola. Y aparte te la agarrás conmigo, que yo soy tu amiga de toda la vida. Te banqué siempre. Siempre te banqué en la puerta del colegio. Cuando tu vieja te pasaba a buscar dos horas después me quedaba al lado tuyo. O cuando me agarraba a piña con todo el grado porque te cildaban de concheta. ¿Qué voy a hacer una varonera? ¿Qué voy a hacer una varonera? Siempre me la banqué. No te la agarres conmigo. Arraste con el forro de tu marido. No le vas forro a mi marido. ¡Tu marido es un forro! ¡Graciátela sola, querida! Sí, claro que me la banco. ¡Graciátela sola! ¡Ya me vas a venir a buscar, ¿sabés? No te voy a buscar. No necesito tu ayuda porque me hundís cada vez que me ayudas. No necesitas mi ayuda. Ya vamos a ver si no necesitas mi ayuda. Está bien, está bien. ¡Andá, andá, andáte! ¡Andá, andá! ¡Claro que me voy! ¡Claro que me voy! ¡Sí! ¡No necesito nada de vos! ¡Nada! ¡Antonio! ¿Qué? Está muy oscuro y está lloviendo. ¡Sos una monstra, eh! ¡No! ¡Sí, sos una monstra! ¡Tarada! Perdón, perdón. No, perdón, perdón. Perdóname vos. No, perdóname vos. No, pues yo, pues yo. No, pues yo. Si yo soy una... ¡Ah! 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 Qué noche de mierda. Es como terminó las puestas. Qué noche de mierda. ¡Ah! ¡A mí me pasa! ¡Aaah! 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 Gracias.